¿Habrá un oficio que use más la seducción, para bien o para mal, en positivo o en negativo, que un político? Un político permanentemente busca seducir. Mentiroso profesional. Ambos proyectos serán enviados a este honorable Congreso Nacional, a este honorable Congreso Nacional, a este honorable Congreso Nacional. No existe, no ha existido, un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Categórico fue COVID-19. Yo nací el 12 de diciembre del año 73 en el sanatorio Levant, en Concepción. Y yo le puedo decir de ahí para adelante, que todo lo que hay que charla, no tengo ningún problema. A mí me han parecido que las explicaciones que ha dado el señor ministro del Interior son ampliamente satisfactorias. Y no me expresan ningún tipo de dudas. El título del mostrador perquiversa absolutamente los hechos. Primero, porque los servicios fueron prestados al serpantece. Así viene consignado en el propio diario Mercurio el día sábado, por ejemplo, las declaraciones del abogado del serpantece, donde reconoce que sí se prestaron esos servicios. Así que yo no tengo nada más que decir. Para su campaña, senadora, ¿usted le pidió financiamiento, le pidió apoyo a Carlos Alberto Dela, no a Carlos Eugenio Lavín o algún otro ejecutivo del Grupo Pente? No. O sea, no es efectivo cuando se dice que, por eso lo estoy preguntando, estamos no haciendo los cargos de rumores, sino que yendo a la fuente directa que es usted. Que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario. A un error involuntario. Amar. El día que yo tome la decisión de hacer un cambio de abinete no lo voy a hacer a través de la entrevista. Voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los niños. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quién se queda y quién se queda. Soy un hombre de clase media. Es oferta. Usted es un hombre de clase media. Soy un hombre de clase media. Es oferta. Es oferta. ¡Mentirioso!